Quédate a ver este video porque en menos de 5 minutos vas a aprender de pasar del típico desayuno a un desayuno nutritivo, delicioso y saciante que te aportará múltiples beneficios a tu salud. Vamos a necesitar 3 huevos completos, nada que tirar la yema, pues en esta vamos a encontrar un supernutriente llamado colina. Este nutriente beneficia a nuestro cerebro y a nuestro sistema nervioso central. En un bol vamos a agregar nuestros 3 huevos completos y opcional puedes complementar con una clara que aproximadamente son 30 mililitros. Condimentamos con pimienta negra y sal con agua. Estos ingredientes le dan un toque especial a nuestro platillo. Procedemos a revolver nuestra mezcla hasta lograr una consistencia uniforme. Por otro lado vamos precalentando nuestro sartén con un trozo de mantequilla, el cual le dará un toque aún más especial a este platillo. Recuerden que la mantequilla es rica en fuentes de ácidos grasos esenciales. Ya que tenemos nuestro sartén precalentado con la mantequilla, procedemos a vaciar nuestra mezcla y a cocinar a fuego lento. Pongan mucha atención en esta parte, puesto que este ingrediente que vamos a incorporar es el ingrediente que lo cambia todo, que crea un platillo único para deletar tu paladar y nutrir tu cuerpo. Vamos a vaciar en nuestro bolito una salsa verde casera elaborada con tomate verde. El tomate verde es una rica fuente de vitaminas C y de antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres. Además es una rica fuente de fibra. Vamos a complementar nuestro platillo con cubos de queso panela. Me encanta esta consistencia que al combinarla con nuestro platillo el queso panela queda una consistencia suave y cremosita. Dejamos cocinar aproximadamente por 30 segundos ya todos los ingredientes. En este caso son los huevos con la clara, el tomate verde en salsa y el queso panela en cubos. Coloca el platillo en un tazón y vamos a complementar esta receta opcionalmente con un pan tostado al cual le puedes poner una cucharada de crema de cacahuate y complementarlo con un trozo de plato. Obviamente no puede faltar un rico y exquisito café de grano sin azúcar. Este tipo de platillos te aporta un gran valor nutricional, una conexión entre lo cultural y lo tradicional, pero también te genera esa gran satisfacción de disfrutar los alimentos sin dejar de nutrir tu cuerpo. Así que ya lo sabes, deleitar tu paladar y nutrir tu cuerpo no es una cosa imposible.